¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Eso no importa, el juez va a hacer que se valga la justicia, que explica lo mismo, aplica contigo. ¿Qué es el pecado? Todos hemos robado, todos hemos agujerado, todos hemos roto los diez mandamientos. Lo que yo quiero que entiendas esta noche, este día, lo que yo quiero que entiendas, por favor, es que no vas a llegar al cielo porque hagas cosas buenas. No vas a llegar al cielo porque hayas ido mil veces al templo, no vas a llegar al cielo incluso porque estás aquí escuchándome, no vas a llegar al cielo por nada de eso. Nadie aquí es bueno, nadie aquí, nadie me puede decir, ay yo nunca he pecado en mi vida. Nadie puede decirme eso, la ayuda dice que no hay justo ni a uno. Bueno, este, si alguien trae Biblia, este, vamos a ver este, ahí en Lucas 18, del 18 al 28, es la parábola del joven rico. Dice, este, uno de principales le preguntó a Jesús diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no alterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre, a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dálo a los pobres y tendrás tesoro del cielo y ven y sígueme. Entonces él, el joven rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Aquí no dice la Biblia que se repitió el joven rico, no dice nada de eso. Aquí dice, el joven oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que sabía tristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Así que lo que yo quiero que veas aquí es que Jesús no le dijo al joven rico, sí, está bien, eres rico, ya bendice tu riqueza. Ok, puedes entrar, vente, vente conmigo. No le dijo esto. No le dijo esto. Ah, mira, acéptame y vas a ir al cielo y todo va a ser bonito. No le dijo esto. Lo que hizo Jesús al mostrarle los diez mandamientos fue revelar lo que había quebrantado el joven rico. El joven rico tenía un dios ajeno y ese es el segundo mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el segundo mandamiento. Lo que hizo Jesús fue descubrir el dios que tenía el rico, el dios que tenía la riqueza. Tal vez tú puedas decir, bueno, pues yo no soy tan caldo, ya me arrepentí, no pasa nada. En el día del juicio eso no es suficiente. Tienes que alejarte del pecado, tienes que arrepentirte de veras. No decir, me arrepiento y sigo haciendo malas palabras, me sigo emborrachando, sigo adulterando, sigo haciendo lo que yo quiera. Al cabo es mi vida. Quiero que lo pienses, por favor. No hay bueno ni auto. Y por favor, quiero que analices esto en tu propia vida. Analízalo en tu propia vida. Ahora, he sido honesto ante Dios, me ha arrepentido de veras, solamente he estado jugando a la iglesia, solamente he estado jugando a ser cristiano. O sea, quiero que lo analices, por favor, es tu salvación eterna. Imaginémonos que yo te dijera, imaginémonos que estamos en un avión ahorita mismo, y que yo le dijera a Alex, toma Alex, ponte un paracaídas, va a mejorar tu vuelo. Y Alex se lo pone, este paracaídas. Este, Alex no se puede sentar en el avión porque está muy dificultoso sentarse. La gente se empieza a dudar, ah, Alex, tiene un paracaídas. No es que, tonto, ¿por qué tiene un paracaídas ahí? Pues ni que se fuera a estrellar el avión. Lo que hace Alex es, uy, no tengo allá paracaídas, no te necesito. Pero imaginémonos que a esas personas le decimos, toma el paracaídas porque en dos horas el avión se va a desplomar y vas a tener que saltar de seis mil metros de altura. Entonces lo que dice, pues, préstame, préstame el paracaídas, ¿qué me lo pongo, no? Y luego se lo pone muy bien, se lo abrocha muy bien. Este, los demás te burlan de él, pero no importa porque dice, yo voy a poner el paracaídas, no porque va a mejorar mis vuelos, sino porque me va a salvar de la muerte. Lo mismo es contigo. Mucha gente dice, ah, vente a Jesús, te va a dar vida eterna y te va a dar todo lo que tú quieras y te va a hacer feliz y te va a llevar a tus problemas. No es cierto. Eso es mentira. Es como si dijeras, Jesús va a mejorar tu vuelo. Lo que necesitas aquí es arrepentirte, no solamente decir, creo en Dios. No, póntelo, póntelo, póntelo para caídas porque un día vas a morir, un día vas a darle cuentas a Dios. Eso es lo que yo quiero que te pongas a pensar. Todos hemos adulterado, todos hemos metido, todos hemos robado, todos merecemos el infierno. Nadie se merece, nadie se merece el cielo. Entonces, ¿qué puedo decir? Entonces, ¿cómo le hago para escaparme entonces del infierno? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Merezco el infierno. Yo sé que yo mismo merezco el infierno. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que yo no pongo el paracaídas para mejorar mi vida. Yo me pongo el paracaídas porque yo sé que yo voy a saltar del avión. Eso es lo que yo quiero que tú reflexiones. Un día vas a morir, yo no sé si mañana, pasado mañana, yo no sé. Un día vamos a morir, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Creas o no creas en Dios, le vas a dar cuentas a Él. Por eso nos propongo mucho esto. O sea, ponte a pensarlo. Jesús como le decía, ala, o sea, a Jesucristo pagó su multa. El Jesucristo cuando lo martillaron, cuando lo le pegaron, cuando lo crucificaron, o sea, cuando llevó la cruz pesada, cuando le estuvieron en la cara, cuando le metaron pedras, le decían malas palabras, muchas cosas, otras cosas. O sea, cuando Jesús estaba cargando la cruz, era lo que tú merecías. Tú merecías llevar la cruz, tú merecías que te mataran, tú merecías esos clavos. Él no lo merecía. Nunca pecó. Él no lo merecía. Tú lo merecías. Tú hiciste cosas malas, tú merecías que te matigaran, tú merecías que te mataran pedradas, tú merecías la cruz pesada, tú la merecías. Jesús no lo merecía. Fue justo, guardó todos los mandamientos, guardó todo. Así que, por favor, piensa en esto. Es tu vida, es tu formación eterna. Un día le vas a dar cuentas a Dios. Dios, un día, un día, ahí, cuando estés en el día de juicio, no va a valer este... Mi papá era cristiano y mi mamá, pues yo también soy cristiano, yo también me voy al cielo. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es que te hayas arrepentido y que le hayas dado la vuelta al pecado. Es como el cielo del paracaídas. Así de sencillo es. Mucha gente dice, bueno, este, no quiero decir si hicieron lo que era en el cielo. No me interesa. Yo puedo ir al freeway y ir a 150 kilómetros y una troca viene hacia mí y yo puedo decir, no creo en la troca. No creo en la troca. Eso no importa. Mucha gente no cree en la ley de la gravedad. Ahí está la ley de la gravedad. No importa si creas o no creas en Dios, un día vas a darle cuentas a Él. Dios, Dios, dice en su palabra que Él incluso ve hasta los pensamientos más ocultos. Tus pensamientos más ocultos. Todo lo que es secreto, lo que dice, ay, nadie me vio, este, nadie me vio que hice eso. Dios te vio. Y un día cuando estés ante el tribunal, estés ante el juez, Él va a analizar toda su vida. Así que por favor, quiero que pienses en esto. Quiero que por favor pienses en esto. Quiero que lo analicen muy bien y que se pongan a reflexionar. Mi vida no es buena, mi vida no es perfecta. Así que vamos a orar ya para terminar, para terminar nuestro tema. Vamos a orar. Padre Nuestro que hace en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, te damos, Señor, porque un día, Señor, hace dos mil años, viniste y pagaste el precio. Pagaste la cruz, Señor. Te levantaste entre los muertos el tercer día. Nosotros merecíamos cargar la cruz. Nosotros merecíamos los clavos. Nosotros merecíamos la corona de espiras. Señor, te pido por cada uno de los jóvenes que están aquí sentados, que tú seas en sus vidas, que tú seas en sus corazones. Tú los conoces muy bien a cada uno de ellos. Tú conoces sus vidas. Conoces sus pecados secretos. Conoces las cosas malas que hayan hecho. Señor, te pido que tú los toques en sus corazones. Toca sus vidas. Toca su familia. Tócalos a ellos. Y cámbialos, Señor. Te pido por alguien aquí que tal vez no conoce de ti. Y tal vez dice, no me ha repetido por completo. Te ruego, Padre, que tú seas con él. Que tú lo toques en su corazón. Y que tú lo impactes, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de los jóvenes que, por favor, tengan esto en sus corazones. Que, por favor, lo piensen. Y que, por favor, reflexionen en su vida. Porque no hay nada más importante que nuestra salvación eterna. Gracias, te damos, Dios. Bendice a los jugadores, Señor, y al otro equipo, Señor. Te los ponemos en tus bellitas manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.